Supe, supe que Gonzalo Castillo y Peralta se iban a entrar a trompar en la cárcel, supe eso, eso está rodando en corrillos judiciales, de que Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta se iban a ir a los puños, eso supe yo. Que hasta separado lo tienen ahí en la cárcelita, José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo. Vamos a seguir viendo a Johnny Vázquez, le vamos a explicar qué fue lo que desencadenó a que esa gente casi se entraran a la trompa. Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta se iban a ir a los puños, eso supe yo. Tú sabes que están todos presos en la cárcelita aquí en Ciudad Nueva. Bueno, Danilo Medina todavía está comenzando al calvario, a él le espera un calvario muy grande, sobre todo que él no tiene apoyo familiar. Él para ver a la familia tiene que ir a Miami, porque la familia, su esposa y sus hijas están en Suiza. Y él para verlo es en Miami, en Estados Unidos, para verlo. Aprovechando ahora el problema. Antes de seguir escuchando a Johnny Vázquez con esa información de Danilo, vamos a decirle lo que pasó en la sala de audiencia. Que comenzó el concierto, dos personas clave en esta operación de Calamar. Cantaron y no bachata frente a la magistrada. Entre ellos está Ángel Locua. Ay, mi madre. Esto sí está bueno. Además, ahí se dijo el diputado Sergio Moya Gori. Vamos a investigarlo. Él está en el expediente. Como siempre, dando lo mejor para todos ustedes. Este lío de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, que se entraron a la PECOZA, allá en la carcelita del Palacio de Ciudad Nueva. ¿Por qué se produjo? Supuestamente, según la información que me llegó a mí, que lo tienen hasta dicho sea de paso. Dicen que el único que tiene un abaniquito es Gonzalo Castillo, pero no fue por el abaniquito que ellos se pelearon. Es porque parece que la tensión, el estrés dentro, lo mismo que pasó con, con este, con Yagalá. Que hubo problema entre todos ellos. Ahí, porque esos popis juntos de un penthouse y de una villa de Capcana a la carcelita de Ciudad Nueva, no una papita. Pero, parece que José Ramón Peralta hizo supuestamente un comentario, o que comenzó a decir que lo que estaba sucediendo era culpa de Gonzalo Castillo. Que todo ese lío era por Gonzalo Castillo. Porque a él lo habían elegido de candidato por el PLD y que se tenía que hacer un entramado, se tenía que buscar dinero de donde sea para financiar la campaña. Porque el penco no arrancaba ni empujones. Y eso era de aquí y de allí, el penco tanque, el penco plátano, el penco avión, el penco esto, el penco aquello. Dinero y dinero. Parece que ahí comentaron entre ellos, que si no hubiese sido por buscar todo eso cuarto para la campaña esta de Gonzalo. De Gonzalo, no hubiesen llegado hasta ahí. Parece que eso molestó a Gonzalo. Gonzalo seguro dijo, si ustedes saben cómo me pongo, para qué me invitan. Y es verdad, Gonzalo le dijo a Danilo que no quería ser candidato. Cuando se lo ofrecieron, que no quería. Lo sucedió que ellos vieron en Gonzalo a personas que podían representar más sus intereses y se guayaron. Eso fue lo que desencadenó a que ellos tengan ese problema interno ahí. Supuestamente, eso habría que esperar que salga la luz pública. Miren, señores, hoy pasó algo importante en la medida de cohesión. Resulta que el abogado Ángel Locua, Ángel Locua, parece que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y le comenzó a dar alas sin hueso. Dicho sea de paso, Jenny Berenice lo que hizo fue que pidió, producto de ese acuerdo aparentemente, que se le variara la medida de cohesión y que fuera mandado a su casa con una garantía económica y obviamente con ciertas limitaciones, ¿no? Pero beneficiado con mandarlo a su casa y el hombre hablar por ahí. También lo hizo el otro abogado, Alejandro Antonio Constanzo. Él dijo, yo formé, se lo dijo a la magistrada Kenia Romero, yo formé parte de eso. Yo me asocié con Ángel Locua e hicimos esto, esto, esto y esto y esto para las expropiaciones de terrenos y propiedades que figuran ahí en Calamar. O sea, se suman dos personas claves, aparte ya de Ramón Emilio Jiménez, Memuelo y obviamente Bolívar Ventura, que son de las figuras más emblemáticas de lo que están sirviendo como testigo a cargo, ¿no? o delatores, como usted le quiera llamar en este caso, y que le complica la situación más. Sergio Gori dijeron en la sala de audiencia que sí, que va a ser procesado con su jurisdicción privilegiada allá en la Suprema, pero el hombre va para el expediente. Cuatro delatores lo mencionan. Lo mencionan. Me parece, no sé si fue Bolívar Ventura que dijo que él sería él. Sí, creo que fue él. Que cuando él salió de controlar el peaje, el cobro ilícito a las bancas, bancas deportivas, no sé si estaban incluidos los casinos, los colmados, estos que tenían máquinas, tragamonedas y todo eso, y que colectaban al mes hasta 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Sergio Gori dirigió esa red por aproximadamente ocho meses. Tituá, Paco Milleva. Gracias. Aquí estamos en De Todo Un Poco, siempre a un solo clic de distancia, y siempre nosotros en nuestro canal, vaya y suscríbase, que ahí, ahí acá la vaina dura, en nuestro canal, William de Jesús, en You. Gracias. ¡Feliz fin de semana, familia!